La medicina moderna es la solución. La medicina de hoy día hace cosas que jamás se hubiesen imaginado nuestros abuelos. Salvo que vivamos en un lugar muy aislado, podemos ser atendidos de forma muy efectiva ante prácticamente cualquier emergencia. Sin duda, salva vidas gracias a todas las técnicas de cirugía que continuamente mejoran su efectividad. Muy aplicada en el área urgentista, ¿quién dice lo contrario? ¿Y la ciencia de la salud qué? ¿Por qué es tan ineficiente con los desequilibrios de salud recorrentes? Porque cuando estudiamos a fondo la enfermedad, dejamos de lado todos los caminos que llevan a la salud. Entonces, ¿qué hacer? Buscar profesionales que tengan un profundo conocimiento integral del sistema cuerpo y mente. Además, como dice el doctor Carmelo Vizcarra, que apliquen para sí su metodología y que se note que se cuidan y están en forma. Aléjate de una vez de los que supuran malos hábitos y vicios. Deben ser personas con las cuales vibremos, que sintamos que nos quieren conocer a profundidad. Y que nos guíen en nuestro proceso de sanación, del cual somos completamente responsables. Si quieres aprender a sanarte por ti mismo, únete a nuestra comunidad para que sepas de una vez por todas, así.